Música Nos ha estado observando aquí en ese punto que tú estás y en esta transmisión que está realizando Mágica de Redención de Cultura El posto marco para Agustín 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 Permiso, permiso Hagámoslo más para atrás Hagámoslo más para atrás Caballero Acordamos de dónde estaba la cita, un poquito para atrás. ¿Qué pasó papi? Por favor. Aquí lleva, aquí lleva. No, no. Ya está para entrecantar. No, no, no. 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 Aquí nadie está cerrando con nadie. Sí. Aquí nadie está cerrando con nadie, veo. Ni un golpe cerrando con nadie. Ahí van a venir un trabajo, ¿no? No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ok. Ay!